Para nosotros es muy grato compartir a través del Tatuaz la presencia de Virulo dentro de nuestro festival de primavera 2018. Estamos cerrando el mes de enero y empezando en marzo, próximamente vamos a conocer la programación de marzo, pero Virulo agarra estas actividades junto con otras actividades que les vamos a dar a conocer también del propio Virulo. Y pues nada, solamente agradecerle a Virulo de nueva cuenta estar aquí con nosotros, me tocó estar en la primera, hace 25 años en la primera función, con el Tatuaz, yo también formé parte del Tatuaz hace muchos años, hace más años. Y de verdad que me es muy grato, de verdad que siempre es un gusto tener a Virulo con nosotros, digo, cuando digo con nosotros, digo los juliacanenses, los sinaloenses. Entonces, hace 25 años, cuando aún tenía yo algo de pelo y Virulo tenía el pelo completamente negro, me acuerdo que hicimos la primera presentación en un programa que se llamó Lunes Culturales Universitarios, y fue un espectáculo que se llamaba OVNI, OVNI en aquel tiempo. Y bueno, a partir de ese momento, Virulo ha estado con nosotros ininterrumpidamente, pero para nosotros como grupo ha sido muy importante porque incluso pues hemos sido cómplices de algunos espectáculos. Me acuerdo que Virulo hizo la música y parte de la adaptación conmigo, de Las Mujeres Quieren, una versión de Aristófanes que hicimos hace muchos años para iniciar los trabajos en el Teatro de Lunes, que nadie iba y con ese espectáculo me acuerdo que el teatro volvió a estar repleto, atiborrado. Y bueno, pues eso, hemos sido cómplices, amigos y para nosotros es una presencia importante para los juliacanenses y en este sentido pues agradecemos también el apoyo del Instituto Sinaloense de Cultura, con quien realizamos conjuntamente, como lo hemos hecho otras veces con el Ayuntamiento, con la Universidad Autónoma de Sinaloa, que han sido parte de estos 25 años y es importante decirlo. Entonces, nada más eso y pues ojalá que nos acompañen y se diviertan. Con Virulo siempre todo es muy divertido. Pues muchísimas gracias. Primero agradecer a las instituciones, al Instituto de Cultura, que está auspiciando esta celebración, porque es una celebración de 25 años de amistad, de cariño, de compartir el escenario. Me acuerdo, la primera presentación fue, ahora se llama Socorro Marcos. Sí, pero cuando aquello se llamaba La Sala Luñez. Y fue ahí la primera presentación, un espectáculo que se llamaba OVNI, que es Objeto Virulento No Identificado, que era un espectáculo dedicado a los OVNI, los marcianos. Y lo tuve que dejar de hacer porque los que hacen, los que viven del asunto ese de los OVNI me cayeron en cine y me dijeron que eso era una falta de respeto, como yo me estaba riendo de los marcianos que iban a venir y me iban a jalar la pata en la noche. No sé, quién sabe cuántas cosas me dijeron, se ofendieron los seguidores de Jaime Maután, ¿no? Y entonces, pero ese espectáculo fue el que abrió mi presencia aquí en Culiacán y mi amistad con Pito y con el grupo Tatuaz, porque eso tengo que decir que fue básico. Seguí viniendo año con año por, básicamente por la amistad, la amistad con el grupo Tatuaz y porque ellos gestionaban, ellos han sido unos extraordinarios promotores culturales durante mucho tiempo, porque esto que cuento que pasó conmigo y creo que pasó con mucha, mucha gente vino aquí a Sinaloa durante esos años gracias a Pito y al Tatuaz. Y entonces, pues, quiero agradecerle personalmente toda su amistad, todo su cariño. Bueno, pues ya somos grandes cuates. Rodolfo y yo siempre digo que Pito es mi mejor amigo aquí en México. Se veinticinco años y que Sinaloa es mi segunda patria. De verdad, yo quiero muchísimo a esta región de México, que desde el primer encuentro fue, como digo yo, la canción Amor a Primer Añejo. Entonces, sí, la verdad, tuvimos una química y que desde entonces se mantiene. Aquí nos presentamos, nos presentábamos durante mucho tiempo, estuvimos presentándonos allá en el Teatro del INSS, en el Teatro del Seguro Social, que me acuerdo que incluso hacíamos temporada, hacíamos jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes nos íbamos a Mazatlán o a Múchil o a quien se dejara y veníamos la otra semana, jueves, viernes, sábado y domingo de nuevo, con teatro lleno, con la gente con muchísimo cariño, muchísimo afecto. Hoy en día me da, no saben el gusto que da ver, encontrarse de nuevo con los que eran pues muchachitos en aquellos años y ahora ya peinan canas y ya tienen sus libras de más y ya, en fin, y otras cosas de más, pero bueno, ya recordar todos esos tiempos y ver a las nuevas generaciones, porque esos que iban al principio y después me trajeron sus hijos y ya ahora pues ya me traen a sus nietos. ¡Madre mía! ¿Quién me iba a decir eso a mí? Y finalmente es una cosa muy bonita, que se haya mantenido durante tantos años y que estemos hoy aquí celebrando esos 25 años de amistad y de cariño con una región de México que para mí es una región muy importante, de aquí ha salido muchísimo talento en todos los sentidos, desde el artístico hasta el político, ha salido mucha fuerza de Sinaloa y Sinaloa es una tierra maravillosa y por otro lado pues me encanta venir aquí que está el calorcito parecido a Cuba, para mí estar aquí es como estar en Cuba también, es el calorcito, mujeres bellas, ¿qué más se puede pedir en la vida? Comida, comida rica, bebida, mariscos, ¿cómo se llama? Cabrería, machaca, no hombre, la mejor machaca del mundo es la que se come aquí en Sinaloa, ahora mismo acabo de desarrollar una machaca con verduras que da una maravilla, a veces se le pasa un poquito de picante y ya se lo me gusta tanto, pero bueno, me encanta, me encanta todo aquí de Sinaloa me gusta, hoy voy a presentarme en las cruces, en la cruz, la cruz se llama, porque vamos a hacer como paralelamente se van a hacer presentaciones en algunos pueblos, vamos a estar en la cruz, vamos a estar en el teatro... Me dicen que la cruz tiene mucho teatro, entonces bueno, nunca se va a ver en dónde va a hacer, ahí vamos a estar en la cruz, vamos a estar también en Angostura, vamos en Mocorito y en... No, no, y en... era otro lugar donde... Nabolato. Y es en la misma hora todos los eventos, se les ha hecho. Bueno, en la cruz va a ser a las seis y media de la tarde. Ok. Las presentaciones en Angostura, Mocorito y Nabolato, yo supongo que serán a las ocho. Y las dos presentaciones aquí van a ser a las 8 de la noche. Rolandito, Rolandito como siempre, Rolandito tiene 25 años trabajando conmigo, un gran percusionista cubano, nos conocíamos de Cuba desde hace muchos años, nos reencontramos aquí en México, él venía de gira, él era el percusionista de José Feliciano. Y yo siempre digo, de manera de chiste, que aproveché que Feliciano estaba mirando por otro lado y lo agarré. Y me lo traje conmigo y desde entonces tocamos juntos. Hemos sido castigados por la naturaleza, por los políticos, todo, todo nos ha caído encima, desde el terremoto hasta el pinche Donald Trump, todos juntos. Y cuando se te vienen todas esas cosas de golpe, tú dices, bueno, pues se va a acabar el mundo. De entrada Donald Trump está haciendo todo lo posible porque se acaba el mundo, porque dice que no hay calentamiento global. Y ahora pues su última brillante idea de repartirle armas a los profesores, pues me parece que es un paso adelante, para que la gente se esterminen unos a los otros. Ustedes se imaginan unos profesores con armas, cállate chamaco, le meten un plomazo. No, hombre, ¿quién se le ocurre eso? Qué locura, por Dios. Entonces, ante todo esto, digo que el humor nos tiene que salvar, nos tiene que cuidar, nos tiene que, porque el humor tiene una cosa maravillosa, que es que a través del humor uno le pierde el miedo a las cosas. Cuando tú logras reírte de algo, ya no le tienes tanto miedo. Porque a Donald Trump se le teme. Pero entonces yo hago una canción donde le estoy diciendo a la gente, Donald Trump pues está pelón y se pega el pelo con un diurex por aquí y no sé cuánto por allá. Ya cuando tú lo ves, ya tú no lo miras como la figura amenazadora esa. No, ya tú lo ves que se le mueve el aire y se le ve la calma. Entonces ya lo ves de otra manera. Y eso de verdad que yo creo que ayuda, ayuda a perder el miedo. Una de las cosas más terribles que sufrimos los seres humanos es el miedo. El miedo paraliza, el miedo impide que tú pienses con claridad. Y el miedo en todos los sentidos, ¿no? Porque el miedo está hasta de la violencia, de la pareja, de la violencia en las calles, de todo produce miedo. Y en la medida que podamos hacer, aunque sea a través de la risa, que pegamos un poco el miedo a la vida, vamos a vivir mejor. La verdad es que sufro, sufro con México todo esto que está pasando. Para decirlo pronto, pues de la chingada, porque no le veo otra palabra, la verdad. Veo la cosa muy difícil, veo un enfrentamiento extremo y veo, volvemos a lo del miedo. Volvemos a lo del miedo. Me temo miedo y me preocupa que los políticos, en vez de proponer cosas, se dediquen a hablar mal uno de los otros. Entonces, ¿por qué vamos a acabar votando por el menos malo? Yo creo que uno debería tratar de votar por el mejor. Y entonces, eso es una cosa que estoy viendo, que estoy viendo, que todos hablan mal de todo, todos se la pasan hablando mal de todo. Uno dice que el peje, que la peje es troika, que el otro, que el, que, ¿cómo se llama? Ricardo Anaya, porque la bronca está en ellos tres, ¿no? Pero yo veo que todos hablan mal de todo. Pues deberían hacer cada uno su propuesta y que uno decida, bueno, ¿cuál es la propuesta que me interesa más? Y sí ha llegado a extremos, como ustedes saben mejor que nadie, la vida en México, la violencia. ¿Cómo vamos a hacer para disminuir la violencia, para disminuir la corrupción, para que la gente viva mejor? Un país que es el cuerno de la abundancia, este es un país bendecido por Dios en todo, en todo, en recursos humanos, en recursos naturales, es un país bellísimo, he tenido la suerte, el privilegio de recorrer, pues yo creo que prácticamente todo México y soy un enamorado de este país, que es un país maravilloso. Aquí tienen de todo, tienen de todo. Entonces, pues hombre, hay que resolver este problema. El miércoles, a bailar y a gozar, que el mundo se va a acabar, voy a hacer un espectáculo donde voy a recordar historias, anécdotas de todas nuestras, de estos 25 años, viniendo a México, tenemos sorpresas, que estamos armando con filtro y tatuaje, para que participen, también, aquí va a haber cositas, va a haber cositas, sí, entonces va a haber un poco de todo. Vamos a recordar los años de estar aquí en México, hacer algunas anécdotas durante todo este tiempo de las cosas que han pasado aquí en Sinaloa y por supuesto va a haber la sorpresa de que el tatuaje se va a insertar en algunas canciones, en algunos números. ¿Va a hacer? Sí. ¿Cuál es el tiempo? Va a ser como dos horas más o menos. Yo hay cosas que sí dejo siempre en el espectáculo, a improvisar, a lo que la gente me pida, a lo que... provocar ese diálogo con la gente. Gracias.